El Semillero de Investigación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue creado en el año 2009 y en él participan estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Participar en el Semillero nos permite como estudiantes fortalecer la formación investigativa e incursionar creativamente en el mundo empresarial a través del conocimiento de las siguientes líneas, cultura organizacional, talento humano, finanzas corporativas, mercado de derivados, emprendimiento y tecnologías de la información y la comunicación. El Semillero de Investigación para Micro, Pequeña y Mediana Empresa es un espacio que nos permite a los estudiantes poder identificar los problemas que se presentan en el sector económico y empresarial. Asimismo, permite analizar desde las actividades investigativas cómo dar solución a dichos problemas. En el Semillero participamos aproximadamente 30 estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y estamos comprometidos y muy motivados. Participa en el Semillero CIMI-PIMI facilita a los estudiantes de Administración de Empresas un espacio de formación colectiva con el acompañamiento del docente para los programas. Primero, iniciar desde una etapa temprana el proceso de formación de jóvenes investigadores. Segundo, fomentar el desarrollo de actitudes y actitudes científicas en un saber tercero. Tercero, promover la capacidad de trabajo en equipo y trabajo interdisciplinar. Tercero, promover la capacidad de trabajo interdisciplinar.